Efectivamente, si hay que esperar unos años para hacer ciertas reformas, tendremos que esperar. Pero amigos, la verdad que las elecciones son el día 23 de julio. Y la verdad que Sánchez no lo tiene muy fácil. Miren las encuestas que han salido hoy. Vamos a empezar primero con la encuesta del país. Atención que lo que dice el país es muy importante porque dice que si el Partido Popular ganara las elecciones, no lograría la mayoría absoluta si podemos y sumar según en el día 23 de julio. Ese es el matiz que hace en su encuesta. En su encuesta podemos ver primero si no se unen, digamos, sumar y el partido del señor Iglesias, pues vemos que el Partido Popular y Vox sacarían una mayoría. Aquí lo tenemos. Pero que serían 132 el Partido Popular y 45 Vox. El Partido Socialista se sacaría 111 y Podemos 3 y sumar 22 aproximadamente. Pero si se uniera el partido del señor Iglesias y la señora Díaz, tendrían una mayoría, una posibilidad del señor Sánchez. Miren lo que dice el país, que sumaría 41 escaños, el Partido Socialista 107 escaños, el resto de grupos 33, y el Partido Popular y Vox sacarían 131 escaños, o sea, entre 126 y 139, y Vox sacarían los 38 escaños. Por lo tanto, aquí habría una posibilidad para que Sánchez de nuevo tuviera un gobierno franquistín. Esto es siempre el país. Ahora vamos a ver otro tipo de encuesta. Vamos a ver la encuesta de NCRPOR para la razón. Ahí la tenemos. La encuesta de la razón, hecha el 5 de julio, precisamente para hoy, dice que tendría el Partido Popular y Vox tendrían una mayoría absoluta bastante holgada. En el sentido de que el Partido Popular sacaría el 34,6% de los votos, con una horquilla entre 145 y 147 escaños, mientras que Vox sacaría un 14,3% de los votos, con el 39 y 41 escaños. Y el Partido Socialista, amigos, pues se quedaría entre 94 y 96 escaños. Sumar se quedaría entre 24 y 26 escaños y Podemos, atención, que se quedaría entre 2 y 3 escaños. ¿Esto qué es lo que supondría? Pues supondría que si Fijo y Abascal, pues lógicamente actúan de acuerdo a lo que dice el pueblo español, pues habría un gobierno de centro-derecha. Ahora, puede pasar muchísimas cosas. Y ojo, lo importante que ha sido en estas elecciones la salida directamente de Ciudadanos de la contienda electoral. Vamos a ver lo que nos dice precisamente Ok Diario, que dicen que Fijo y Abascal se apropian del 66,7% de los votos, los 277.000 votos que iban a tener Ciudadanos sin diputados. Ojo, que el Partido Popular se lleva una buena tajada de esos votos de Ciudadanos con 115.000 votos. Voselaría casi 70.000 votos, mientras que el Partido Socialista se va a llevar bastante pocos votos en el sentido que son 22.901 votos. Y el resto de partidos, pues se llevarían 22.978 votos y hay una parte de Ciudadanos que directamente no va a votar. Por lo tanto, la verdad que Ciudadanos está haciendo una gran labor en el sentido de no dividir el voto y que ese voto, señor del Pino, pues vaya directamente a los partidos de centro-derecha, al Partido Popular y Vox. Porque sí, hay una pequeña parte que va al PSOE, pero es una parte bastante pequeña. Es un 10%, mientras que la mayoría, como vemos aquí, el 41% y el 25% van tanto al Partido Popular como a Vox.